¿Cuál artista a nivel de la tú crees que te da la talla para tu chipeada? Mandrake dice que aquí nadie sale con él Mandrake que se olvide de eso Solo la Mandrake es el mismo flow ¿Cantillo qué? ¿Cantillo cuánto? No es el mismo que yo te vengo con una baila Oye ¡Jodón! ¿Qué es lo que? ¿Tú no sabes quién te habla? El malocorita A.K.A. Papá tiradera Yo soy de los minas Soy los mineros de pura cepa Si tú no lo sabes entonces ven pa' que lo sepa En mis bloques te matan pero sin pepa Esto es fuego por abajo y por arriba como arepa En mi barrio se mata, se desacata Si quieres contrata, guarda espalda pa' tu larga chata Lo alcarrizo o el toroco te dan si tú se piñata Se te pone el caco en lo contene y se te descarota ¿Qué alcarrizo de qué? Si allá yo tengo un tro de tigre Saturnino a ti te peló el caco como un vívere No te recuerda entonces ven pa' recordártelo Llúveme al palomo que tú quieras pa' matártelo No hables de los alcarrizo para tú eres rana Tú se afanas, tú te fumas hoy, lo de comer mañana Tengo ganas de meter este par de machetazos Y el bebé está gastando en ti, lástima que no llegue el mazo Es verdad que yo me fumo, lo de comer mañana Pero tú tienes pasando hambre casi dos semanas Tú eres una rana, ni Anthony Quinn te llama Ni siquiera Luini Corporan te invita pa'l programa Pero el pueblo me aclama, Tommy me lo mama Me difama, Luini no me invita, pero lo toso en llama Y a la cama de tu mamá nada más paro haciendo bulla Los emprime dándole por la costilla y tú en marrulla Claro, yo por los marrulla y como tú le estás llegando No era mi madre, era la tuya que estaba cindando Tú estás adivinando, la droga te tiene alucinando Alucinando fue que yo te vi cuando estaba brillando Véndale por el carrizo, ven que se te da estos machetazos Aquí nos buscamos de veras y nos buscamos el mazo Aquí en los minas damos los jajimos ya en brazos Cuando jales nos diga el que lo que es como peña suazo Véndale por el carrizo, ven que se te da estos machetazos Aquí nos buscamos de veras y nos buscamos el mazo Aquí en los minas damos los jajimos ya en brazos Cuando jales nos diga el que lo que es como peña suazo Dime tu buen rastica en que estuvo a parar fumando crá No hablé de mi mamá, que te toca mamá No me aguantaste aquí de este psicópata que es muy demente Tú hablas mierda y yo me paré en 30 por la San Vicente Pero por cuál San Vicente, si por ahí nunca te vi Lo único que vi fue un maricón que era igualito a ti ¿Qué? Volé, volé No hay claro que esto era un pití Que te escapaste de Haití por la frontera de Himaní Tú te embalaste, compay, porque siente el ki Porque donde se habla de mí se caca en gata lo irasquí No tan pa' ti Te tallé del muro, tu vida es ciega Y no te pegaste con lápiz ni con kim y cultas meca Pero y tú, que no se unaste con Anthony Queen Y páralo al carrizo con ese bajo afullín Yo estoy claro sin que nadie me lo diga Que con esa barriga tú ni siquiera tienes amiga Tú no tienes giga pa' tú compararte Los cuartos que te ganaste hoy Los consumiste en batería Vete, vete, ven pa' que tú aguantes la rebate Los huevos que tú mamaste no te sale calcularte La macaste, me di cuenta tú lo que estás divariando Ven métetelo al carrizo a ver si sale caminando Entonces baja pa' los minas si tú crees que es relajante Repeto a los minas, tú eres rana y paja divariando En mis bloques te matan pero sin pepa 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 No hablas mierda y yo me paré en 30 con la San Vicente Con la San Vicente Pero y tú, que no se unaste con Anthony Queen Con Anthony Queen Con Anthony Queen Que pez está gastando en ti, lástima que no llegue el mazo Que no llegue el mazo Que no llegue el mazo Aquí en los minas, damos los chas y mojan brazos Cuando jale no diga el que lo que es como peñacuacho Vendale para el carrizo Ven que se te da tu machetrazo Aquí nos buscamos de veras y nos buscamos el mazo Aquí en los minas, damos los chas y mojan brazos Cuando jale no diga el que lo que es como peñacuacho Yo soy el jodón recojanto Mandrake El malocorita Tú no sabes quién te habla El malocorita Sí, yo Jodón Jspell Promotion Heuribitkin.com My brother La sombra Y no el de Motta al Combo Oye cómo suena esto en inglés Meiguk Music Que es lo que Jspell Promotion Kim.com Rafi Rudy El Poc Pero en lo claro La gente mía de los acarricos Que esto fue una cura, una chelsea Ahorita me amacheté, van por allá Bloque 357 Cala, cala, hombre So, sobra, tatu Heuribit Me la hace sporn Perverso El mono no Acuarte Entertainment El menor Lobron Cuellen Herrera Carlos El Sofoque Frank Luis Roja Lescano Sanguitre Ay, mi madre R 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 Gracias por ver el video.